Hola chicos, bienvenidos a Preparalaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Seguimos con el tema de vitaminas Y bueno, pues siguiendo el esquema que más o menos tengo planteado Toca hablar hoy de la vitamina B12 Si os fijáis, tal como está puesta ahí en pantalla Voy a seguir el mismo esquema que he seguido para las otras vitaminas Es decir, descubrimiento, propiedades, qué alimentos son ricos en esta vitamina Su función bioquímica y el déficit que supone la falta de vitamina B12 Bien, entonces como digo, empezamos con el descubrimiento Bueno, es decir que seguimos adentro del complejo de la B Y seguimos hablando dentro de las vitaminas hidrosolubles Entonces como digo, hay que irse al año 1926 Cuando se descubre que el hígado fresco curaba un determinado tipo de anemia Que era la anemia perniciosa ¿De acuerdo? Esto ocurrió en 1926 Pero no fue hasta 1948 cuando ya de una manera definitiva Se pudo aislar el factor, este factor que se encontraba en el hígado Y que era el responsable de la curación de la anemia perniciosa A este factor es lo que se denominó también el factor extrínseco O sea, por lo tanto, esta vitamina, la cobalamina o la vitamina B12 Se descubre primero en 1926 y posteriormente ya se aísla en 1948 Desde el punto de vista químico, la vitamina B12 es una cobalamina Es una molécula muy compleja desde el punto de vista de su estructura Es un nucleótido con sustituyentes complejos ¿Vale? Y en la cobalamina va a haber diferentes, por así decirlo, derivados Dependiendo del tipo de radical que se una a la estructura genérica o básica de la cobalamina Así podríamos hablar de metilcobalamina Podemos hablar de cianocobalamina O de hidroxicobalamina Esto repito desde el punto de vista de su estructura Decir que está con una propiedad física de esta vitamina B12 Es que son muy sensibles, son muy sensibles a la luz Esta vitamina También deciros que la vitamina B12 no va a poder ser sintetizada ni por las plantas Ni por los animales Por lo tanto, evidentemente, es necesario incorporarla del exterior en la alimentación Las deficiencias en vitamina B12 Vamos a ver No es que digamos muy raras Pero bueno, no es frecuente No es frecuente que en condiciones normales exista un déficit de vitamina B12 Lo podemos encontrar Podemos encontrar O si podemos encontrar Que puede existir una carencia En vitamina B12 En aquellas personas que sean vegetarianas estrictas Si no realizan incorporación de alimentos de origen animal Si puede haber problemas de este tipo ¿Por qué? Porque, como veremos después La fuente básica La fuente básica de vitamina B12 Se encuentra en los animales Se encuentra en los alimentos de origen animal Y no tanto No tanto en los de tipo En los de tipo vegetal Por lo tanto, un vegetariano estricto Si podría tener algún tipo carencial En cuanto A esta vitamina Desde el punto de vista de su función bioquímica ¿En qué interviene? ¿Cuáles son las funciones de la vitamina B12 en el organismo? Bueno, pues Varias Os las cito Interviene en la síntesis de proteínas Interviene también en la formación de las células sanguíneas De hecho, es uno de los elementos necesarios Junto, bueno, pues Junto a la eritropoyetina O junto al ácido fólico En la formación de los eritrocitos Interviene también en la conservación de la vaina de mielina A nivel del sistema nervioso Ya veremos que las carencias van a estar relacionadas O van a ir en este sentido Tanto en las anemias Como también en la aparición de trastornos del tipo nervioso Como consecuencia de las alteraciones En la vaina de mielina Interviene también En el metabolismo del ácido graso Y en la regulación del sistema inmunitario En el hombre En el hombre La vitamina B12 Se almacena Se almacena en el Se almacena en el hígado Esto es que también Tenerlo en cuenta Porque en cierta medida Puede ser como un reservorio De esta vitamina Para el ser vivo Bien Y cuáles son los déficits principales O cuáles son los síntomas Mejor dicho De un déficit de esta vitamina Bien Una pequeña cosa Antes de deciros el déficit Las consecuencias de la falta de esta vitamina Es un poquito hablaros de la absorción Esta vitamina Esta vitamina se absorbe en el duodeno Se absorbe en el ilion En el intestino delgado Y pasa a sangre Pasa a sangre donde está exportada Con posterior acumulación Como ya os dije Como ya os dije En el hígado ¿De acuerdo? Me faltaba daros ese dato De dónde De cómo se producía De cómo se producía la absorción Entonces ahora ya En lo que serían En lo que serían los síntomas De una deficiencia En esta vitamina B12 Bueno pues deciros que evidentemente Esta vitamina es un nutriente esencial Para todas Para todas las células Y La falta de esta vitamina Va a ocasionar Toda una secuencia Toda una secuencia de síntomas Que se caracterizan por lo siguiente Pérdida de equilibrio Debilidad Hormigueo en brazos y piernas Anemia Fijaos Este hormigueo en brazos y piernas Es como Y la pérdida de equilibrio Fijaos que son todo Son todo síntomas Que están relacionados Con el sistema nervioso Por esa alteración Como os decía antes En la vaina En la vaina de la mielina ¿De acuerdo? Y también lógicamente Anemias Anemia perniciosa Como consecuencia De la falta De la falta De esta vitamina ¿De acuerdo? Vamos a ver El por qué El por qué se produce Esta ausencia Esta deficiencia Es básicamente Porque no hay Una incorporación De vitamina Lógicamente B12 En la dieta ¿No? Y como os digo Es complicado Es complicado Que Que exista Esta deficiencia Porque en los alimentos De origen animal Es muy abundante Fijaos Las fuentes más importantes Las fuentes más importantes De esta vitamina B12 Son los huevos Es el marisco Son las carnes Son la leche Y son víscelas Como el hígado O el riñón ¿No? Entonces deciros Que Es difícil Es difícil Que exista Un déficit En esta vitamina Por una dieta Inadecuada ¿No? El problema viene A lo mejor En vegetarianos Estrictos ¿De acuerdo? O claro Lógicamente En determinadas situaciones En las cuales Es necesario Es necesario Incorporar Una mayor cantidad De vitamina B12 Pero ya digo En condiciones normales En condiciones normales No No va No tendría Por qué existir No tendría Por qué existir Una deficiencia En vitamina B12 Os acabo de decir Que bien puede ser Debido A Una situación De una persona Que sea vegetariana Estricta Podemos hablar De que haya Anomalías O situaciones O patologías A nivel gástrico O a nivel Duodenal No a nivel Mejor dicho A nivel del intestino delgado Son situaciones Que estas Estas dos últimas Anomalías A nivel gástrico Y anomalías A nivel del intestino delgado Que impiden Que la cobalamina Pueda ser absorbida Es decir El déficit Puede aparecer Por dos razones Una Porque no entra Vitamina B12 Es decir No hay alimentación Rica En vitamina B12 Es decir Hay ausencia De alimentación De origen Animal O bien Porque si bien Hay una dieta Equilibrada No hay absorción Cualquiera de las dos Situaciones Es la que podría llevar Como digo A que apareciese Una deficiencia En esta vitamina Con toda la serie De consecuencias Que ya os acabo de decir ¿De acuerdo? Pues muy bien chicos Esto es entonces Lo que os quería decir Sobre la vitamina B12 Espero que la hayáis entendido Si tenéis alguna duda Me la comentáis Y como siempre Muchas gracias Por ver los vídeos Y gracias por estar ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo